muy buenas gente que tal y bienvenidos a otra guía esta vez de los comandos ya tengo un vídeo de los comandos lo pondré al final de el vídeo y lo pondré la descripción también que te dice cómo poner la consola y aparte más comandos que estos son los de ad item que lo dije pero no tenía ningún objeto sólo la la canzúa es lo único que conseguí que lo tenéis ahí en el vídeo en la descripción en un comentario lo puse fijado y vamos con esto ya vale vamos del principio esto lo podéis pausar por si quiere destacar el litio player a este es el código y este es el número de cuantos quiere esto es lo que lo que es arriba el neodymium es esto este código de aquí y esto es la cantidad o sea esto no hace falta escribirlo sólo player punto ad item 5580 espacio y 100 y te dan 100 de neodymium o de lo que sea de neón argón uranio iridio manidio eléctrico sirio de este estilo luxury polímero material ornamental cosmético hagamos el siguiente no me pregunte dónde consigo estas cosas porque no quieren ni saber vale después tenemos este que sería lit que no sé qué es silver que es en plata tu usted no titanio iron tantalón arcanes y tervirio un níquel platino un paladio un cobalto copper fluorine tetrafluorine o son todos los componentes de fabricación van membranas adhesivo biopresión estructura de materia lubricante toxina aminoácidos solvente veriría un sesión europeo un ver el nutriente calumni de molécula de sustrato de no sé qué y drilling rig al mites o no había visto yo en el mundo por rato que más tenemos drilling rig indice de wafes 11 power circuito de poder aval esto son cosas de fabricación pero cables y móviles de esas hay el cielo de jimba bueno ahí los van leyendo ustedes poquito a poco nanotubos reactiva batería politestin vale y el último vamos a hacer zoom auténtesis manifiesto lo podéis traducir en el traductor de google porque hay cosas que yo tampoco sé que son agentes metabólicos esto sigue pigmento hiper catalizador esto también sé lo que es y aquí tenemos los códigos bueno eso sería todo gente es una guía rápida ya sabéis que tendréis en el otro vídeo como como acceder a la eso de comando y nada lo de siempre gente si os ha sido de ayuda el vídeo os ha gustado podéis dejar apoyo en el canal ya sea con un like suscribiendo o dejando un comentario y nos vemos en otro vídeo chao